Buenas noches, un nuevo vídeo, bueno, parece ser que un hombre ha creado una especie de Xbox One portátil Bueno, portátil no llega a ser portátil del todo porque es bastante... aún sigue siendo bastante grande, ¿no? Y realmente una fuente de alimentación no te la puedes llevar ahí a cualquier sitio Pero sí que sería interesante jugar con ella en un tren o algo Bueno, el vídeo lo tenéis en la descripción Es un usuario que, bueno, ha creado una especie de Xbox One plana Y le ha incorporado una especie de monitor de 22 pulgadas, ¿no? Bueno, la Xbox One, pues bueno, tiene todo lo que tenía antes Lo único es que le ha añadido también un altavoz incorporado al sistema Le podemos subir la voz y bajarla Luego también, pues, le ha puesto un USB delantero Y bueno, sigue teniendo todas las funcionalidades que tiene La verdad es que esto llama bastante la atención Y cómo la gente puede llegar a hacer sus apaños, ¿no? Para diferentes consolas y tal La verdad, el diseño, pues... Sí, ahora bastante más largo Pero bueno, si le quitamos yo creo que la parte del altavoz y tal Pues yo creo que nos queda una consola bastante más pequeña Que la que ha sacado Microsoft, diría yo Con lo cual, no creo que tardemos más de dos o tres años En ver ya una Xbox One más pequeña, bastante más pequeña Sobre todo viendo este vídeo, pues, hace pensar todo eso Así que nada, disfrutad del vídeo que está bastante interesante Y la verdad, veremos a ver cómo acaba todo esto Si Microsoft decide copiar lo que sería el diseño O qué, o si se va a quedar así de grande para siempre Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chao